Mamá Qué duro fue cuando nací Mamá Me enamoré en cuanto te vi Mamá No sé muy bien cómo vestir Mamá Ponerme guapa para ti Mamá Qué duro fue cuando nací Mamá Me enamoré en cuanto te vi Mamá Mamá Por trabajar de sol a sol Mamá No sé muy bien cómo vestir Mamá Hoy ponte guapa para mí Mamá No sé muy bien cómo vestir No sé muy bien cómo vestir Mamá Mamá No sé muy bien cómo vestir